Movilizaciones pasivas, analíticas simples de la columna cervical. Vamos a realizar todos los movimientos que puede hacer la columna cervical de tal manera que la inclinación lateral la realizaremos de la siguiente manera. Todo siempre desde la cabecera de la camilla. Soportaremos la cabeza en una posición neutra y en el caso de la inclinación lateral vamos a situar una mano en el hombro contralateral a la dirección del movimiento para evitar compensaciones y nos desplazamos flexionando una de nuestras rodillas hacia la dirección que pretendemos movilizar. Hacia la otra dirección cambiaremos la posición de la presa fija y también el desplazamiento de nuestro cuerpo. Flexión y extensión. Una mano en la parte posterior del cráneo, la otra sobre la frente, son presas muy suaves. Extendemos las rodillas y llevamos la columna cervical hacia una flexión. Flexionamos las rodillas y la llevamos hacia una extensión. Siempre mantendremos nuestra espalda lo más recta posible y vamos a intentar utilizar en la mayoría de los movimientos, en todos los movimientos que nos lo permitan, las extremidades inferiores como herramientas de desplazamiento. Queremos realizar la rotación cervical, pues igualmente una mano en el occipital, la otra sobre la frente y nos desplazamos hacia la rotación de un lado y del otro. Con esto completamos toda la serie de movilizaciones pasivas analíticas simples de la columna cervical. ¡Gracias!